Estamos ante una persona que es un auténtico apasionado de su profesión. Vive las 24 horas por y para el fútbol. Formado en las categorías inferiores de un histórico club alicantino, como el Kelme, pasó por el Real Madrid antes de aterrizar en el Español, donde conquistó la Copa del Rey en la temporada 2005-2006. Posteriormente, fichó por los Asuna en el club que ha permanecido las cinco últimas temporadas, siendo uno de los futbolistas más destacados en este equipo. Además de ese título que he mencionado antes de la Copa del Rey, también conquistó el Campeonato de Europa Sub-19, siempre con gran esfuerzo y, sobre todo, también con gran tesón. Estoy convencido y seremos unos testigos de que pronto podrá vestir la roja. Desde este momento quiero que sepas que todos los atléticos te apoyaremos, tanto fuera como dentro del campo. Y te vamos a exigir, eso sí, trabajo y lucha, cosa que creo que no tendrás que demostrar. Esta es tu casa, Juanfran, bienvenido a ella. Y desde aquí te deseo toda la suerte del mundo para que tu estancia aquí sea larga y duradera. Gracias, Juanfran. Solo decir que estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta, de pertenecer a este club, que muchos compañeros que he tenido me han hablado maravillas de este equipo y de este club, que es una familia y, bueno, espero que sea mi equipo, mi club y mi familia durante muchos años. Gracias.